6 Suman otro proyecto a la larga historia de colaboración de Japón en 90 años de relaciones diplomáticas con Cuba Esta destinada al abasto de agua potable en el municipio Cienfueguero de Abreus Beneficiará a unos 1200 habitantes de comunidades rurales Hay bombas que se van a poner con paneles rurales En cuatro estaciones de bombeo del municipio Abreus Ellas son Carmelina, Mejalito, San Ignacio y Guasimali Van a beneficiar al acueducto en el cambio de materia energética Hoy el acueducto está cambiando más de 62 bombas también en toda la provincia Diseñado por la organización no gubernamental española Fundación Mundobat Y financiado con más de 63.600 euros Fondos no reembolsables del gobierno nipón Tributa al cumplimiento del objetivo 6 de las metas para el desarrollo sostenible Garantizar el acceso al agua gestionada de manera segura Nosotros tenemos más de 20 proyectos de cooperación internacional El sistema de recursos hidráulicos y la gestión del agua Han sido potenciados por la dirección del país Para acceder a financiamiento de la cooperación internacional Tenemos alrededor de 8 o 10 proyectos que realizamos con contribución japonesa El primer proyecto del gobierno japonés en este sector en Cienfuegos Contribuirá a paliar la intensa sequía que impacta a más de medio millón de cubanos Al tiempo que disminuir los costos en el sistema de acueducto El segundo mayor consumidor de energía en el país Con bomba de agua combinado con paneles fotovoltaicas Puede ahorrar también la energía eléctrica y también puede ahorrar combustible para pipas Porque la situación en que se encuentra Cuba no es fácil Pero quiero que el pueblo cubano sepa que está acompañado por los pueblos amigos Entre ellos, el pueblo japonés Pues seguimos sumando proyectos y colaboraciones juntas Ya cinco, más de cinco con esto, con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Y casi 20 con Japón y el pueblo japonés También Mundubat lleva 30 años trabajando con el pueblo cubano Para cuyo beneficio deberán quedar instalados los cuatro equipos de bombeo en el plazo de un año Ismari Barcia, Notisur